Vamos a encontrar, ya no habrá tiempo para triste despedida No habrá un instante que no adore tu vida No habrá más tarde que no se pase a buscar Buenos días, ¿cómo están? A ver, Navarro, Ángel, Domeboro, Marco, retirada Dale, se me fueron, ¿dónde están, Dios mío? Muy bien Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien Qué gadillo bonito Buenos días, ¿cómo están? Muy bien Muy bien Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien Qué gadillo bonito Buenos días, ¿cómo están? Muy bien El más grande en el mundo, nadie se equivocará Dice que todos dirán que es una bella mujer Una bendición de Dios, es un cantar Cuando al niño me sumé, ahí estaba esa mujer Con sus cariches y mi modo sincero Supe que es un manantial que no había que comer En sus ojos píralos que enseñé a caminar y a comprender Le pido al cielo que me la conserve Mi Diosita que yo tanto quiero Que no me siento que se pueda en un grite Nunca pierdo mis raíces Nací espera tu partera en una cama de luna Usando paño de tela y bebiendo más amorra Jugando como letra ¿Cómo se llama la planta? La Calaguala ¿Para qué sirve? Para limpiar los riñones Para donde mire la gripa ¿Tu nombre? Entonces Javier Daniel Enrique Ángel David Daniel Enrique ¿Cómo se llama la planta? ¿A quién le preguntaron a ustedes? A los abuelos ¿Para qué sirve? Para limpiar los riñones y para la gripa No, pues vale No, pues vale Mira, ¿por qué se llama la planta? Este, espinaca ¿Qué función cumple? ¿Para qué sirve? ¡Ey, dile! A los ojos le van a matar a la mascota Para subirla Yo me la mato a mí a probar Para subirla a mi a probar No, no, no 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 No, no, no Usted es enriñonada ¿Cómo? Enriñonada ¿Tu nombre? ¿Ah? ¿Tu nombre? María Milagro ¿Tu nombre? María Camila ¿Qué averiguaron? ¿Para qué sirve? Para los riñones Para el agua Orégano ¿Quién lo va a sembrar? ¿Quién? ¿Tu nombre? Silena Silena Jebelis Jebelis ¿Para qué sirve? Para el dolor de oído Para la cocina Ay, ¿quién quiere amor? Dale 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 Así Así Ven Ven Quince Lame Mira ¿Dónde se me fue aquel? Ponle la llave Nuno ¿Dónde se me fue aquel? ¡Pone la llave! ¡Pone! André André Alfonso Navarro Los beneficios de la planta caraguara sirven para el dolor de oído Los beneficios de la cabeza Los beneficios de la planta caraguara son para el dolor de muela Los beneficios de la campanita sirven para el dolor de pierna Los beneficios de la planta caraguara sirven para el dolor de cabeza Los beneficios de la planta orégano es dolor de muela, dolor de oído, alivio para la comida Ángel David El beneficio de los tumoriales saca el frío a la gente Giselle Isabel Los beneficios de la planta último real son Sirve para el colon y para el ardor en el estómago Mi nombre es Juan David El beneficio de la planta espinaca sirve para subir las plaquetas El beneficio de la planta espinaca sirve para la anemia Mi nombre es Juan David Y vengo a hablarle de la espinaca La espinaca sirve para limpiar la sangre Mi nombre es Juan David Vergara Y la espinaca también sirve para acompañar las hojas Buenos días, mi nombre es María Camila Vergara Vergara Y le vengo a decir los beneficios de la planta reo de tigre Y son para decirles para el dolor de oído Ya nada más esa voy a decir porque mi compañera va a decir otra Siempre igual no importa si es recuerdo o es algo que vendrá No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy Si nada hemos venido y nos iremos igual Pero siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin saber No importa donde estás si vienes o si vas La vida es un camino, la vida es un camino, un camino para andar Si hay algo que esconder o hay algo que decir Siempre será un amigo, siempre será un amigo Siempre serás mi amigo, siempre serás mi amigo No importa nada más Porque siempre estarán en mí Estos buenos momentos que pasamos sin saber Esos buenos momentos que pasamos sin saber Que un amigo es tú Que un amigo es tú Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más Que un amigo es tú, una luz, brillando en la oscuridad, siempre serás mi amigo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ángel David Huelva, Andrés Navarro, José Pérez, Javier Díaz, Daniel Díaz y Marcos Vergara. Hoy vamos a hablarles sobre el bloque nutricional. El bloque nutricional está formado por uria que le da nitrógeno. Por melaza, que le da energía. La sal mineralizada, que da minerales al bloque nutricional, lo que no tiene el suelo para los pastos. La cal aporta dureza y también calcio. La uria, nitrógeno, aporta nitrógeno, ayuda a la digestión. ¿Ayuda a qué? A la digestión de los alimentos duros. ¿Cuál es el mensaje que usted le envía a los padres de familia y a los que ven este programa? Que le hagan bloques nutricionales a los animales, porque ya que el suelo no cuenta con estos nutrientes que el bloque les está dando. Mi nombre es Laurín Lucía Castro Silgada, del grado 11, y vengo a recordarles lo que aporta el bloque nutricional. Señoras y padres de familia, ¿cómo les ha parecido la capacitación de los jóvenes? Bueno, para mí es una buena idea que los hayan invitado a hacer los bloques nutricionales para los pequeños ganaderos. Aprendimos cómo realizarlo, la cantidad de materiales que se debe usar para la fabricación del mismo bloque. Cal salvado, sal mineralizada, la uria y melaza. De 10 kilos se utilizan 3 kilos y medio de melaza, 4 kilos de salvado, 1 kilo de uria, 1 kilo de uria molido, 1 kilo de sal mineralizada. Creo que son todos los ingredientes que se necesitan para los bloques nutricionales. Primero se labora echando la melaza, la uria, la uria, el salvado, la melaza, después se echa la sal mineralizada, después se echa el salvado, se mezcla. La uria, la uria, la uria. ¿Qué hacemos con eso? Se mezcla. Se mezcla. ¿Qué se mezcla? Sí. Se mezcla. Se coloca por capa y se va rompeando para que quede bien homogéneo el bloque. Gracias a todos los estudiantes y al profesor Antonio que nos invitó a esta anímica charla. Bueno, le damos gracias a usted, profe, y a los alumnos. Se m dumpio allí. Se me hundio allí te. Se me hundia allí te. ese aguantar allí. Se me hundia allí. Arojos, arojos, arojos. Ven, José. Arojos,Лfa. Acá, acá, denle. Es una tunga. Es la propia tunga. Tiene que ponerse desayada. Se tiene pichón porque... Se lo quieren llevar. No, no, yo la quiero ver nada más. A ver, yo veo. No, no, no se lo pueden tocar. Tú eres un balera. Eres mi tierra toda entera. Para mí, primavera. Es un gremio, soy de corazón. Mi bandera verde y blanco es alegría. Soy la bandera de la paz y la armonía. Entre los besos, la justicia y la razón. Porro. Su creestro pueblo es mi vida. El guía. ー Estar dispuesta A esa vení Dile tú ¿Qué? Que venga Yo le doy mi lugar Que me coja tu mesa Que lave tu ropa y todas con miseria Que quieres demostrar Que se juegue por ti Que vas a conseguir Si no ves que es capaz de darte las cosas que yo te di A esa A esa A esa de ti Dile tú Que venga Esa Que te pone tan mal Fue capaz de hacerme volver a vivir Ilusiones perdidas A esa Que te hace hablar Yo le debo las cosas que hace mucho tiempo tú ya no me das A esa Que le puede costar hacerte feliz una hora por día A esa No le toca vivir ninguna tristeza Todo es alegría A esa Tenía que ser un hombre Tenía que ser un hombre No lo trates no No me trates de engañar A ti nunca Sé que tú tienes a otra ¿Para qué? ¿Para qué? No lo trates no ¿Trates qué? No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Será tu sombra Y a mí me quieres para ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Tú eres mi mamita de ganguilla petadita Mamita, mamita de ganguilla petadita Tú eres mi mamita de ganguilla petadita Mamita, mamita de ganguilla petadita Digo mi mamita Porque eres rica Hace de crisis Esta es la petadita No como las otras Que pierde tu figura Comen y comen Parecen una bola Mientras que tú Te viste en salamota Tus pantalones cortos Y tu minifalda A todos los hombres Mami le encanta Pero soy el único Que a ti te levanta Banta, banda No lo trates, no ¿No trates qué? No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Será tu sombra Y a mí me quieres para ¿Para qué? No lo trates, no No me trates de engañar Tú eres muy astuta Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para No me trates de engañar 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 Gracias por ver el video. Esta es la entrega de símbolos del grado décimo al grado once, institución educativa técnica agropecuaria en Ibalgandara Campo, corregimiento al sitio, municipio de Robles, Sucre, Colombia. Muy buenos días. Vengan a compartir unas palabras. Llega esta época en que los profesores y nosotros los estudiantes tenemos los sentimientos encontrados, contentos y felices porque después de seis años todos lograron sus objetivos. Queremos graduarse pero triste porque muchos de ustedes buscarán nuevos caminos, lugares y horizontes y no los veremos con la misma frecuencia como cuando estábamos en el colegio. Aún en la distancia seguirán siendo nuestros amigos los estudiantes del grado diez. Queremos brindarles un compartir buscando con esto seguir estrechando nuestros lazos de amistad. Amigos, nunca los olvidemos. Y bienvenidos al futuro. Un abrazo de la promo 2024. Gracias. Me duele mucho verlos aquí ustedes y sin mí. Muchas gracias. Gracias. Si no piensan? Levantate y camina. No has de veces que nada sucedió. Si crees que te ha ido mal en esta vida. No pareces a barda de amor. Ya te es difícil en continuar las salidas de pacias. Hoy pagué las cuentas, arreglé un poco el jardín Decoré con flores como te gustaba a ti De comer chatarra ya dejé Y de ver la tele hasta dormir Deja el cigarrillo, ya no me sabe el café Como a mí me gusta, solo a ti te queda bien Ya la bicicleta la arreglé Y por ti empecé a estudiar francés Y traerá tu amor la primavera Y una vida nueva que aprender Nada volverá a ser como ayer Cuando nos volvamos a encontrar No dejaré de contemplar la madrugada No habrá más llanco regado sobre tu almohada No habrá mañana que no te quiera abrazar Cuando nos volvamos a encontrar Ya no habrá tiempo para triste despedida No habrá un instante que no adore tu vida No habrá más tarde que no se pase a buscar Cuando nos volvamos a encontrar Solo fui un malcriado que rompió tu corazón Tus buenos consejos ahora son mi religión Las malas palabras me olvidé No habrá más tarde que no se pase a buscar Como voy a ayudar ya no tengo este Y traerá tu amor la primavera Y una vida nueva que aprender Nada volverá a ser como ayer Cuando nos volvamos a ser como ayer Cuando nos volvamos a encontrar En un instante que no adore tu vida No habrá una tarde que no se pase a buscar Cuando nos volvamos a encontrar ¡Eso! ¡Eso! Cuando nos volvamos a encontrar No habrá un instante que no habrá un instante que no adore tu vida No habrá un instante que no se pase a buscar Cuando nos volvamos a encontrar ¡Eso! ¡Eso! Concedirse de gala Al ser testigos del producto obtenido Gracias al esfuerzo y al trabajo De ustedes Y que nosotros hemos llevado a cabo Esta promoción está conformada Por un grupo de jóvenes inquietos Pero con mucha inteligencia Por eso siempre estamos confiados y esperanzados De que cada uno de ellos Podrá salir adelante Con el respetivo ideal Con el respetivo ideal Que se ha trachado Y que ha considerado Más relevante para su vida Alegría y satisfacción Y para que esta no sea una despedida triste No les voy a decir adiós No les voy a decir adiós Si no Los veo Los sigo Y los monitoreo Lleven en sus mochilas Todos los hermosos recuerdos Que la IETA les dejó Han dado un paso esencial En su camino de la educación Pero todavía tienen muchos más que dar A nivel profesional Aprovechen lo aprendido De sus maestras y maestros Y no me refiero solamente a las tareas Las lecciones Las operaciones básicas Los mapas Los proyectos O el castellano Sino también A como ser más humanos Aprendieron cosas Que quisimos enseñarles Como amigos No como docentes Las experiencias vividas En estos dos años Sé que son innumerables Y estoy seguro Que el llegar hoy aquí Para muchos de ustedes No fue fácil Estos años Requirieron de su esfuerzo Y dedicación Y hoy No es más Que el resultado De todo su empeño Hermosa noche Vamos a levantarnos Gracias Vamos a darle gracias A nuestro Dios Por su amor Por su misericordia Porque por él Estamos en este lugar Por su misericordia Entonces yo me invito A inclinar nuestro rostro Y vamos a darle gracias A nuestro Dios Dios Gracias te damos En esta hermosa noche Por este hermoso momento Dios No tenemos palabras suficientes Con que agradecerte Dios Tanta misericordia Tanta bondad Porque a pesar De que somos infieles Muchas veces Usted permanece fiel Gracias Señor Por cada docente De esta gran institución Aníbal Gándara Campo Gracias Señor amado Por el profesor Elkin Dios Por ese esfuerzo Por esa dedicación Gracias Señor Por cada alumno Dios Que en esta noche Está en este lugar Dios amado Porque se esforzó Y está hoy Obteniendo este gran logro Por eso Señor No nos cansamos De darte gracias Porque siempre Has estado con nosotros En las dificultades En los problemas En las adversidades Se es una horrible noche La libertad sublime Que vamos a las auroras De su invencible lujo La humanidad Entrega Entrega De castigo Comprende Las palabras Del fe De la cruz Muy bien Pueden sentarse Queridos estudiantes Hace un tiempo Nuestros caminos Se cruzaron Desde ese día Sus vidas Y las nuestras No son las mismas Hemos Queridos estudiantes Para mí fue un gusto Compartir con ustedes Este gran momento De mi vida Déjenme decirles Que no solo ustedes Han aprendido de mí Sino que yo De ustedes A través de sus preguntas Y aportes No solo me dejaron Enseñanzas académicas Si no me han hecho Una mejor persona Eso es invaluable Y le estoy Eternamente agradecida Lo que viene De ahora en adelante Es un nuevo mundo Ante ustedes A esos profesores Que me desafiaron A pesar de la manera Crítica Y cuestionar el mundo Que me rodea Gracias por mostrarme Que no hay nada Que no hay límite Para el conocimiento Y la curiosidad La graduación Es solo un concepto De la vida real No es grande El que siempre triunfa Sino el que jamás Se desalienta Adiós Adiós No significa Siempre el final Que significa Un nuevo comienzo No se trata Solo de la literatura Geográfica Y matemática Se trata De los valores La experiencia Y personas Grata Colegio maravilloso Gracias por tanto ¡Gracias! 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 nuestros caminos y por hacernos las personas que somos hoy día. Gracias amigos por hacer que este último año un año inolvidable y por hacer que el tiempo compartido se quede guardado en lo más profundo de nuestros corazones. Gracias a nuestros maestros, a los que nos dieron clases escolar y en primaria, porque se posaron para convertirnos en unos grandes estudiantes. A los que nos dieron clases estar acá presentes. En esta ceremonia recordamos a nuestra alumna y compañera de clases de ustedes y amiga de ustedes de la promoción 2023, Valerie Ufarela Vergara, niña que partió de este mundo y está en la presencia de Dios. Es para mí un honor dirigir estas palabras en este momento tan especial de nuestra vida, en representación de la ganca. Deseo expresarles nuestra gratitud por la presencia de cada uno de las personas que asisten a esta ceremonia, ya que de algún modo fueron parte importante de cada uno de ustedes para alcanzar esto. Y reunidos celebrando la graduación de nuestros hijos. Felicitaciones jóvenes bachilleres por cumplir una meta más en su vida estudiantil. Le damos gracias a los docentes de la institución Aníbal Gantara Campo por su sacrificio y dedicación que hicieron con estos estudiantes. Principalmente al profesor Elkin por su paciencia con estos estudiantes y gracias a él, hoy tenemos buenos frutos. Listo, así será. ¡Salud! ¡Salud! ¡Muchos años! ¡Este party sí que tiene! ¡Salud! 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 ¡Esta noche es la gran fiesta y esa es mi gran ocasión! ¡Esta noche es la gran fiesta y esta es mi gran ocasión, es mi baile de graduación, mi party de cine y ron, mi baile de graduación, mi party de cine y ron, tengo todo preparado y esto será un gran rumbo, tengo todo preparado y esto será un gran rumbo, con traje nuevos zapatos chulos y mucha alegría en mi corazón, con traje nuevos zapatos chulos y mucha alegría en mi corazón, es mi baile de graduación, mi party de cine y ron, mi baile de graduación, mi party de cine y ron, cualquiera se vuelve el otro día como este. Bailaré toda la noche con la chica que me gusta, bailaré toda la noche con la que va que me gusta, bailando pegado toda la noche, diciéndole al oído cositas chulas, como tomando en mi costumbre tengo un trago en la cabeza, como tomando en mi costumbre tengo un trago en la cabeza, y por eso te canto en todos los lados, que paso y te bailo y si ven a mesa, por eso te canto en todos los lados, que paso y te bailo y si ven a mesa, y mi baile de graduación, mi party de cine y ron,